La avenida Las Torres La avenida Las Torres La avenida Las Torres Tenemos propuesta una fecha ya sea más tardada a finales de agosto, donde ya estemos precisamente de acuerdo a los procesos de la Secretaría de Obra Pública del Gobierno del Estado. Esperemos que ya en estos tiempos ya se esté licitando esta obra tan importante para la zona norte-poniente. Esto se agrega otra obra, es que toda esa gente la verdad es que está ahorcada. Esto también tiene que ver con otra obra que es sumamente importante para toda esa gente que es Salvador Ortega. Así es, también lo que se está trabajando también, ese sí el expediente técnico ya se encuentra validado, es de la avenida Salvador Ortega. Este es del eje Croutier, avenida Los Naranjos, de lo cual ya se tiene el expediente técnico como que está validado. Es un importe aproximado de 18 millones de pesos, la cual va a consistir en la construcción de un cuerpo y este cuerpo va a traer lo que son el arroyo, banquetas y también algo importante. Va a traer una ciclovía también para movilidad también de los peatones. Es también algo importante esta obra, esta obra se le está dando mucho valor al peatón, de lo cual con esta obra pues también se beneficia también lo que es la zona norte-poniente. Empezando desde las colonias directamente como La Capilla, como Valle de los Naranjos primera sección y también indirectamente todas las colonias que están en la zona norte-poniente. Va a haber una vialidad muy importante. Esta sí, esta obra se va a estar adecuado a los procesos que se están llevando a cabo entre mediados del mes de agosto y ya se tiene que estar llevando al proceso de licitación de la obra. Así como también se suma a esta obra otra vialidad también importante que es segundo anillo poniente. Este segundo anillo poniente vamos a conectar lo que es la lateral a la lateral carretera a Villagrán, lo vamos a conectar con Concepción Vestigui al pavimento existente de la colonia Valle del Real, de lo cual con esta vialidad se va a convertir en una vialidad importante paralela al eje Clutia. ¿Por qué? Porque esta vialidad conecta precisamente Concepción Vestigui a Camino San José de Guanajuato. Con estas tres vialidades se va a beneficiar al 100% la zona norte-poniente. Estamos hablando del beneficio de aproximadamente, estamos hablando de unas 100 mil familias que se van a beneficiar con estas obras. ¿Y estas tres obras en su conjunto a cuántos millones de pesos se van a beneficiar? Sí, estamos hablando aproximadamente de 130 millones de pesos, sí. Es un recurso considerable, pero también es un recurso, pues va a ser un recurso muy bien invertido por el impacto tanto de movilidad y más de movilidad. Porque nosotros tenemos que tenerle sus vialidades a nuestras familias de la zona norte-poniente.